Bienvenidos a mi canal, amigos hoy vamos a reciclar. Se acercan fechas especiales y no tienes con que comprar un detalle para regalarle a alguien especial, no te preocupes. Con tubos, cajas, latas o frascos haremos el detalle. Acá les doy 5 ideas de lindos obsequios, seguro te sacarán de apuros. Solo necesitas cartulinas, papeles de colores y uno que otro adorno que si no tienes los puedes reemplazar. Antes de ir al paso a paso, quiero recomendarles este video también de 5 ideas de reciclaje. 5 regalos sin gastar dinero. En este video mi amiga les enseña 5 ideas de amor. Están super fáciles de hacer y seguro te encantarán. Paso a paso en el canal, regala siempre amor. Recuerden suscribirse, comentar y regalarle un like a este video. Ahora vamos con el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!